bienvenidos a continuación revisaremos el tema relacionado con crédito tributario del impuesto al valor agregado es importante recordar que el crédito tributario corresponde al IVA pagado en compras por parte del sujeto pasivo es decir el IVA que se genera en cada transferencia que efectuó el pago como contribuyente ese valor corresponde a mi crédito tributario al IVA pagado en las compras en este caso los contribuyentes deben identificar cuál es el tipo de crédito tributario al que tienen derecho según la ley orgánica de régimen tributario interno en su artículo 66 este artículo señala o establece que se tiene derecho a tres créditos tributarios o realiza una clasificación de tres tipos de crédito tributario el primer tipo de crédito tributario corresponde al crédito tributario total este crédito tributario total puede utilizar todos los sujetos pasivos que transfieran o presten servicios exclusivamente grabados con IVA 12% es decir los servicios o los bienes que se presten o se transfieran deben cumplir esta característica o el contribuyente debe transferir exclusivamente con tarifa 12% es decir únicamente puedo por ejemplo dedicarme a la prestación de servicios profesionales grabados con 12% y tengo derecho a crédito tributario total o puedo tener un negocio en el cual la venta sea exclusivamente de productos grabados con tarifa 12% por ejemplo un local de venta de productos de línea blanca o electrodomésticos este local pues tendría automáticamente tarifa 12% vamos a poner otro ejemplo en el caso de transferir de alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles dedicados exclusivamente para lo que corresponde a locales comerciales este alquiler está grabado con tarifa 12% y por lo tanto puedo utilizar el 100% de mi crédito tributario es decir del IVA pagado en compras en el caso de servicios profesionales por ejemplo podría utilizar el 100% del pago del alquiler de mi oficina o el 100% del IVA pagado en algún equipo de cómputo relacionado con metida profesional en el caso del local de línea blanca la compra de todos los electrodomésticos tengo derecho a ese IVA en un total del 100% o en el caso del alquiler por ejemplo podría utilizar el 100% de los servicios se me ocurre de limpieza o mantenimiento que podríamos nosotros pagar por ese local luego el artículo establece el crédito tributario parcial este crédito tributario parcial en cambio lo utilizan los contribuyentes que transfieran con las dos tarifas es decir transfieran bienes o presten servicios grabados con 12% y grabados con 0% es decir ese mismo profesional a lo mejor en su RUC como ustedes conocen se puede incorporar cualquier número de actividades económicas entonces en este caso el contribuyente adicional a los servicios profesionales grabados con tarifa 12% puede a lo mejor también prestar servicios de educación de docencia universitario cualquiera de los niveles que se establece en el artículo 56 grabados con tarifa de IVA 0% en este caso prestan los servicios profesionales con 12% y los servicios de educación con tarifa 0% en este sentido el artículo 56 numeral 2 de este artículo señala pues que el contribuyente puede utilizar un crédito tributario parcial para el efecto se establece una fórmula que corresponde a diferenciar cuánto corresponden las ventas 12% respecto al total de ventas es decir la fórmula suma ventas 12% más exportaciones más ventas de paquetes de turismo receptivo dividido para el total de ventas que entendemos como total de ventas como total de ventas entendemos pues las ventas 12 más las ventas 0 más las exportaciones y más las ventas de paquetes de turismo receptivo el resultado de esto se denomina factor de proporcionalidad y corresponde al porcentaje que podría utilizar del crédito tributario o del IVA pagado en compras ya no voy a poder utilizar el 100% sino que utilizaría el factor de proporcionalidad y finalmente se establece el crédito tributario nulo o sin derecho a crédito tributario este crédito tributario corresponde a las personas que transfieran únicamente servicios o transfieran bienes grabados con tarifa IVA 0% en el caso de un docente por ejemplo servicios universitarios servicios de educación estos servicios están grabados con IVA 0% por lo tanto no tengo derecho a crédito tributario por el IVA en mis compras sin embargo en estos dos casos de crédito tributario parcial o crédito tributario nulo este IVA no se pierde es decir este IVA únicamente lo que tiene como efecto es que se lo carga al gasto ya no forma parte de mi crédito tributario el momento de la liquidación del IVA IVA ventas menos IVA compras sino que este IVA va directamente cargado al gasto por lo tanto contablemente y económicamente no hay una afectación al contribuyente o al sujeto pasivo sino que este valor es cargado dentro del gasto afectando otro impuesto como es el impuesto a la renta gracias